No hay una respuesta de parte del gobierno que satisface la demanda del pueblo periqueño, que somos muchos. Esta mañana, para darse una idea de dónde estamos parados, fuimos a Jujuy a ver cuántos números están dando para consultorio clínico, apenas 30 números. Imagínense, todo Jujuy por 30 números se tienen que pelear, van a dormir ahí. Y en marzo van a empezar a dar 50 números, igual es poquísimo. Por eso decimos que Jujuy está colapsado, aquí se tienen que atender todos los casos y no derivar más a Jujuy. Aquí, de parte del gobierno, lo único que ha prometido hacer más consultorio, pero es con plata del mismo hospital, el gobierno no se está gastando nada. Consultorios pueden seguir haciendo, pero médicos especialistas queremos ya. Que se sumen más médicos. Que se sumen más médicos, que se atienda todo acá, que haya quirófano, todo aquí ya. Ahora, invitamos a la población para la marcha para este jueves, ahora 18 y 30, 18 y 30, sería la tercera marcha, para mostrarle al gobierno que el pueblo exige, porque somos muchos en Perico. Yo creo que clara muestra, dio la última movilización, donde había personas mayores, mujeres, niños. Entonces eso demuestra un poco que la población está tomando conciencia de que el sistema de salud, tanto en Perico como en la provincia, está colapsado. Y en Perico particularmente, si bien el gobernador hizo anuncios, se están haciendo obras en el hospital, pero no soluciona el problema, porque nosotros decimos que el problema es hoy, uno necesita atención hoy, lo necesita dentro de dos, tres años. El destino de primera instancia de una persona que necesita atención es el hospital. Después será derivado a su mejor prepaga de Buenos Aires, inclusive no pasa nada, pero la atención primaria pasa por el hospital. Y eso es lo que nosotros justamente queremos, que la atención primaria pase por el hospital, y no una persona que, por ejemplo, se fractura, y tiene que ir directamente a Pablo Soria.